Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Para los que no me conocéis, soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet y mi objetivo en este canal es demostraros que la comida saludable es súper fácil de preparar y además puede estar igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy lo haremos preparando un pastel cuyo ingrediente principal es, atención, los frijoles. Es un pastel de frijoles con chocolate, base de almendras con chocolate y una cobertura de falsa leche condensada de coco. Que os aseguro que el conjunto es impresionante. Si os preguntaréis, ¿por qué el tema de los frijoles? Pues bien, los frijoles lo que hacen es aportar una textura genial al pastel y además nos aportan un extra de proteínas que nos vendrá genial para nuestros post-entrenamientos. Así que ya nada, no me enrollo más y vamos a por el pastel que os aseguro que es súper fácil de preparar. Comenzamos con la base. Para ello vamos a triturar 100 gramos de almendras que tenemos previamente tostadas y una vez las tenemos, le vamos a añadir 40 gramos de chocolate fundido 30 gramos de dátiles sin hueso y una cucharadita de cacao puro en polvo. Trituramos todo bien y pasamos esta mezcla a la base del molde que el molde es un molde desmontable de 15 centímetros de diámetro. Pasamos la mezcla, presionamos bien de forma que no queden huecos y reservamos mientras preparamos la crema. Que para endulzar la crema vamos a utilizar dátiles que los vamos a hidratar durante 10 minutos en agua caliente. Y para la crema vamos a utilizar 400 gramos de frijoles que ya tenemos previamente cocidos que en este caso usamos frijoles pero podríais sustituir por otras legumbres como podrían ser los garbanzos. Añadiremos también 30 gramos de cacao 160 gramos de dátiles hidratados que los teníamos hidratados de antes también 30 gramos de manteca de anacardus aunque podréis utilizar el fruto de seco que más os guste 60 gramos de chocolate fundido y 80 gramos de bebida vegetal que en este caso he utilizado bebida de coco pero podríais utilizar la bebida vegetal que más os guste como podría ser la bebida de soja o la de almendras. Ahora vamos a triturar todo bien y lo pasaremos al molde sobre la base damos ligeros golpes para que se reparta bien la base y no nos queden huecos y con la ayuda de una espátula dejaremos la superficie lo más uniforme posible y una vez lo tengamos vamos a refrigerar el pastel durante unas 5 horas en la nevera para que de esta forma coja consistencia y lo podamos desmoldar sin problema y ahora vamos a preparar la cobertura que será una leche condensada vegana de coco y para ello vamos a mezclar 50 gramos de leche de coco en polvo 30 gramos de eritritol o chilitol y 50 gramos de leche de coco de la que viene en lata mezclamos bien cocinamos unos minutos para que se disuelva y pasamos la mezcla a un vaso y ahora refrigeraremos durante una hora más o menos para que sea un poquito más consistente y una vez tenga la textura que vemos en la imagen ya la podemos utilizar sobre nuestro pastel así que desmoldamos el pastel añadimos la leche condensada vegana bueno, pues el pastelito ya está, mirad ya tendríamos listo nuestro pastel de frijoles con chocolate y leche condensada vegana de coco ya habrá nada ahora hay que probarlo bueno, pues esto ya estaría como veis no puede ser más fácil de preparar y además mirad la pinta que tiene la textura que tiene y el sabor esto os lo prometo yo que es brutal así que nada me encantaría que lo preparéis en casa y que me contéis lo bien que os ha quedado yo nada me despido hasta la próxima receta hasta luego bueno, antes de despedirme tengo que volverla a probar y confirmaros que en serio os lo prometo que está brutal